Imagine que un día pasea tranquilamente, pero cuando llega de vuelta a su casa, se da cuenta que alguien se metió a robar. Sus vecinos y vecinas coinciden en que lo justo sería que quien robó le devuelva sus cosas y repare su ventana. Algunas personas dirán que la angustia por la que los hizo pasar vale cierta cantidad de dinero. Otras no están de acuerdo con esta medida, o incluso que quien robó debería ir a la cárcel y al fin no se logran poner de acuerdo. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo justo? Como sociedad decidimos lo que es aceptado en nuestra convivencia diaria y también lo que no es aceptado. Incluso definimos las consecuencias para quien irrespete los derechos de otras personas o no cumpla con sus deberes. Todo esto queda definido en las leyes de la República y aunque la justicia involucra a los tres poderes del Estado, aplicar la ley corresponde prioritariamente al Poder Judicial. Poder Judicial Veamos el ejemplo de Laura, quien desde hace días es acosada de camino a su casa. Laura sabe que un tiempo atrás la Asamblea Legislativa aprobó la ley contra el acoso sexual callejero y decide pedir auxilio a dos oficiales de la Fuerza Pública, es decir, del Poder Ejecutivo, quienes apresan al sujeto para que sea en el Poder Judicial donde se analice el caso y a partir de las pruebas se determine si violentó el derecho de Laura de no ser acosada. En el momento en que una persona pone una denuncia o una demanda, diferentes órganos del Poder Judicial se activan para resolver la situación. El OIJ, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Judicatura están para ayudar a las personas a hacer valer sus derechos y a resolver sus conflictos. En materia penal, para investigar y recabar las pruebas existe el Organismo de Investigación Judicial, conocido como OIJ. Luego está el Ministerio Público o Fiscalía. Su trabajo es acusar a la persona que se presume que cometió el delito. Para defender a las personas que están siendo acusadas está la Defensa Pública, que también brinda asistencia legal gratuita a quienes no tienen recursos para hacer valer sus derechos. Por último está la Judicatura, conformada por las juezas y jueces, quienes analizan las pruebas para definir la inocencia, culpabilidad o la responsabilidad económica de alguien. A diferencia de otros países donde cada función está separada, en Costa Rica el Poder Judicial reúne a los distintos órganos. El que investiga, el que acusa, el que defiende y el que juzga. Sin discriminación alguna. El Poder Judicial tiene a disposición una línea telefónica gratuita para conocer más sobre estos servicios. Puede llamar al 800-800-3000. 800-800-3000. El Poder Judicial está al servicio de todas las personas. No dude en exigir su derecho de acceso a la justicia.